Mi nombre es Gabriel Siquier, mi pareja es holandesa y pensamos que era más fácil encontrar trabajo en Holanda que en España. Al ser dentro de Europa yo estaba seguro que podía mantener mi título de medicina. El mercado europeo para mí ha significado una oportunidad muy grande, una oportunidad de formarme internacionalmente. Por ejemplo, yo hice un Erasmus en Italia y ha significado la oportunidad de trabajar. Para millones de estudiantes Erasmus, el mercado solo representa una promesa de libertad. Para todos los otros europeos, se abre un mundo de oportunidades. Sin internazionales, es más fácil de viajar. Por lo tanto, es más fácil de construir la mejor vida para nosotros en el lugar que es mejor para nosotros. Gracias. 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 Gracias.